Y me lo dar man, una, una, se limata, de las ases, de la quinta pa', che, che, che. Rapio en el party, legendari, ráfagas compacto, quiero un Cadillac y una mansión mientras la parto. Prendiendo Marija en el vecindario aún sigo intacto, me volví el capo y la zona la estoy controlando. Escupo fuego entrando con grandeza, chufurando mi interior con malicia y destreza. La palabra solo es una hasta la gran realeza, ya comenzó el peligro así que corrió reza. Y aquí en la street la parto, reparto raba el tacto, yo mientras tanto en tantos relatos que me aguanto de lo malo. Me aparto portando el artefacto, solo digan dónde y cuándo, que yo sin miedo les salgo. No me piquen, arrastre, es un desastre, si me buscan me encuentran o balancean el trance. Lanzando en la zona, pero eso es cuento aparte. Aparto bomba y caja, solo pegando en la base, rumbarrones y bases. Rapeando compacto con po' voltaje, visaje tras visaje, eso es la imagen. No han podido contra mí, no podrán ni son capaces, check, check. Estamos rompiendo el ciclo, fuck, perchar las cartas. Que firme con mi Rudeweiler, es grande como los Yankees, traficando mi carta. El envidioso si junkies va cayendo al instante, ya es hora de que brille el verdadero diamante. Me hago más fuerte en este infierno amargo, un desconfiado, entre tanto, envidioso y falso. Las calles de la quinta estamos comandando, no me falte el respeto que existe en los rangos. Voy a descontrolarme, tengo el diablo por dentro, destrozando el underground cada vez soy más violento. No saben las sensaciones, hacían malditos pensamientos que me querían matar para meterme en el infierno. Tengo mil motivos para llenarme de razones, sé que es sentir orgullo, también malas tentaciones. Cicatrices que en mi alma me marcaron por montones, ya pagué las consecuencias por mis malas acciones. De la quinta pa.